¡Cuánto tiempo! ¡Guau! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Hace mucho tiempo? Pues sí, ¿qué tal la escuela? Está muy bien todo ¿Alguien de aquí sigue irme a la escuela? Yo sigo yendo Yo sigo yendo Yo sigo yendo Yo llevo aquí desde los 3 años, vamos desde que existía Yo venía junto con el edificio que vendieron para hacer la escuela de verano ¿Crees que se podía? Yo creo que se podía también Estamos en la monitora Esperanza del Grupo B y vamos a hacer una entrevista ¿Cuántos años llevas trabajando en el UPC? Hola, ¿quién? Llevo trabajando desde que terminé la carrera desde 2009 y fue su monitora en aquel entonces en ese año ¿Qué recuerdas de tu vida? Bueno, pues mi primer día un poquito de nervios porque era la primera vez que trabajaba con un grupo de niños pequeños y sobre todo pues nervios pero también mucha ilusión Mi primer día ¡Uff! Un caos porque era la primera vez que trabajaba con niños pequeñitos era la primera experiencia que tenía con tantos niños y madre mía, teníamos miedo pero al final genial El primer día nos recuerdo con muchísima ilusión era el primer trabajo así oficial que tenía después de terminar la carrera había hecho prácticas y tal pero el primer día con muchísima ilusión emoción y con ganas de pasarlo bien con ellos A mí me gustan más los experimentos de informática y informática es lo que hago Sí, informática es lo que hago Sí, informática es lo que hago Hackear ordenadores es muy divertido Sí, jugar con más Este año me gusta lo que voy a robótica Está muy bien Yo no voy Yo no voy Yo tampoco Y la piscina A mí no me gusta la piscina Yo tampoco voy Yo iba Yo soy muy divertido tirarse a la piscina Corre, 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 corre Corre, 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 corre Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido ¿Cómo ha cambiado la escuela desde que estuviste aquí hasta ahora? Pues porque antes éramos una pequeña familia y ya somos una gran familia ahora somos un montón más Antes tenía lo mejor, 8 o 9 niños y ahora, mamma mía Afortunadamente cada año tenemos más niños Señal de que hacemos bien nuestro trabajo de que nosotros lo pasáis bien y cada año queréis repetir incluso invitáis a vuestros amigos a que vengan a la escuela ¿Os ha marcado algún tipo? Sí, yo me acuerdo otro día Mario Mateo Villao que lo veo de vez en cuando y me marcó mucho mi etapa en la escuela de grano Hombre, mi Sofía y mi Daniela que la tengo, vamos, como si fuera mi sobrina Si todos nos dejáis algo supongo que nosotros los monitores a vosotros también y todos, buscáis Bueno, yo en misa con la de Alberto Yo me acordaba de Alberto que Alberto era el mejor monitor del mundo Y de Maris Y cuando le decíamos a Maris y a María que se quería Luego se enfadaban y nos castigaban Pero era muy divertido Y la vamos todos el día contando historias Adiós Lo que me acuerdo es que era mi hermana que siempre lo bailabas y caído ¿Y creís que la aparición de la escuela de grano ha traído repercusiones en la UCT? Hombre, yo considero que al final es publicidad y al final es que la gente conozca a la universidad de otra manera se consigue la conciliación familiar y hay muchos padres que por ahí se han ido a trabajar sabiendo que dejando a su hijo en buenas manos Todos los años siempre tenemos muchos niños de los papis de la universidad que así les descargamos un poco y así es como nosotros pasándolo genial Vienen motivados diciendo vengo al lugar de trabajo de mis padres Emocionados sobre todo por compartir un espacio con sus padres que es donde trabajan durante todo el año y ellos comparten durante un mes donde trabajan sus padres Ellos vienen a divertirse, sus padres vienen a trabajar pero es una forma de unir en el ámbito familiar de trabajo con el de los niños Pero era muy divertido Bueno, yo me tengo que ir ya Yo me tengo que ir ya Yo me tengo que ir Es que lo alguien me ha dicho que me tengo que ayudar con la ropa Claro, está tú allá con la ropa Adiós León Hasta la próxima